Tras recorrer las casas y negocios de multitud de pueblos pidiendo ayuda y aparecer en diversos medios de comunicación, han conseguido el respaldo y ayuda económica que necesitaban para reunir los poco más de 3.000 euros que le pedía el juzgado, realizando esta mañana la transferencia del importe. Pues sí, estamos deseando la verdad de poder dormir bien, de dormir tranquilos, sabiendo que mañana van a venir a echarte de tu casa, la verdad. Y yo qué sé, como he dicho en radio, pues muchas gracias a todos los andaluces, a todo el mundo que se ha volcado con nosotros, a los medios de comunicación y ya está, y que se puede marcar un antes y un después, que recomiendo a todo el mundo que no se quede en casa parado, que mientras sea una cantidad como la nuestra que se puede salvar, que hay solución, que la busquen, que hay solución. Yo creo que sí, yo la verdad me he encontrado gente muy buena, porque también se han quedado con nuestros números, nos han llamado para conocernos, en fin, y yo qué sé, cuando una está sola en estos sitios que estamos solos nosotros, pues ves que tienes una familia, aunque no sea de sangre, ¿no?, y eso vale mucho, vale más que todo dinero, sí. Hoy finalizado el plazo para proceder al desahucio, que finalmente no se ha conseguido llevar a cabo, abonando incluso los gastos de transferencia, algo más de 12 euros.